¿Dónde está Ojos? ¿Dónde está Ojos? ¿Dónde está? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí la niña? ¿Eh? ¿Qué está ahí? ¡Salga de la bolsa! ¡Salga de la bolsa! ¡Oiga! ¡Salga de la bolsa! ¡Salga! ¡Ah, no me muerto! ¡Oiga, salga! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Deje trabajar! ¡Deje trabajar! ¡Oiga! ¡Salga de la bolsa! ¡Deje trabajar! ¡Oiga! 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 ¡Ah! ¡Salga de la bolsa! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Salga de la bolsa! ¡Jejeje! ¡Hola! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Warda! ¡Fiera! ¡Atá,啦! ¡Ja, ja! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Va justa! MSA, ja, ja! white poía per... Oa, a la cara, y Jefferson! ¡AĄca,'vivez! ¡Salió!